No debemos acompañar hija de Ayala, nunca hablaríamos para la hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana yo soy solo. Un guerrillero caribe moriré solo, si a mi precio pueden llenar estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo mire solo, cuando pare parampampano solo. Todos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar hija de Ayala, nunca nadie nos parará hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar hija de Ayala, nunca nadie nos parará hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comer es solo, cuando haya papa para todos soñar es solo, para poder contraatacar dormir es solo. Con los ojos más apertura o bailar es solo, si después la llevo pa'l río amaré solo. Vamos pues, ¿a dónde vamos, a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos? Esto es Ojo con los Medios por el Avia Ayala. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué casaca que pegó? ¿Le gustó? Bueno, una belleza. Muy linda. Roja, rojita. James Rodríguez es un poroto al lado mío. Si le hubieran visto ustedes sus épocas de saeta, puntero derecho. Qué picardía. Pegado a la raya de cal. Quise llegar al Mundial 98 pero no se medió. Pasa que Pasarela no aceptaba a jugadores con pelo largo y en ese momento usted era un hombre de mechas. No se ría, le voy a traer mis fotos con pelo largo. Sí, van a quedar sorprendidos. Y vas a flashear. Bien, ¿todo tranquilo del otro lado? ¿Estás Maduro ahí? ¿Tenemos Maduro o no tenemos? Bien, ya vamos a entrar en materia informativa. Saludamos a Maduro que volvió a la cámara. Nuestro Nicolás Maduro, por supuesto. Muy buenas tardes, comandante Salari y doctor Vázquez. Bien, ¿por qué abandonó? ¿Usted qué función cumple en Avia Ayala, Maduro? Múltiple, comandante, múltiple. Múltiple. Bien. Es como la multiprocesadora. Bien, ¿y lo tratan bien en el canal o cómo es? Bien, resumidamente retire. ¡Excelente! ¿Qué más va a decir, no? Y en ojo con los medios, ¿cómo lo tratan los conductores? ¡Excelente! Bien, ahí con más emoción, Maduro, gracias, le agradecemos. Un abrazo grande. Muy bien. Bien, ahí está el reporte de Maduro. Impresionante. ¿Podemos poner retornito acá, si no es mucha molestia? Eso, gracias, le agradezco mucho. Empezamos al repaso de las portadas. ¿Hay alguna novedad saliente? ¿Hay alguna bomba atómica que cayó por ahí, algo así? No, no, no. Pero las portadas están buenas. Las portadas están buenas. Sí, sí, están buenas. Los medios son divinos, divinos. Empezamos con nuestros amigos de ABC, para no decir ABC de Madrid. Dale. A la pelota. Maduro detiene a 15 grandes empresarios. La Organización Internacional del Trabajo exige explicaciones por los arrestos clandestinos, dice? Clandestinos, dice, exactamente. ¿Cómo es eso, arresto? Hay... Es muy interesante lo que hace el diario ABC, manipulando y manipulando información. Si uno va a la página de la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano tripartito que depende de Naciones Unidas, participan gobiernos, trabajadores y empresarios. No encuentra un solo comunicado de la Organización Internacional del Trabajo al respecto, ni en sus cuentas de Twitter, ni en la cuenta del secretario general de la organización, el sindicalista británico Guy Ryder. Hablé con gente que está en Ginebra, donde es la sede de la organización. Póngame la portada mientras vamos comentando, por favor. Entonces, ¿es una mentira? ¿Habló con quién? Sí, le corté para que podamos poner... Hablé con un colega argentino que trabaja en la Organización Internacional del Trabajo y le dice, esto me huele a pescado podrido, me contestó, vía chat de Gmail. ¿Y no podemos ver la portada? Bueno. Y después buscando, digamos, esta persona también me envía una carta que la OIE, que es la Organización Internacional de Empresarios, que es la que aglutinan a los empresarios en la OIT, que está Funes de Rioja, que es un argentino, a pedido de Jorge Roy, titular de Fede y Cámaras, mandó una carta a OIT para expedirse por unas supuestas detenciones y que la OIT diga algo. El ABC evidentemente por la similidad... Me mareaste, la perdís. ¿Quién llamó a quién? No entendía. Lo que le acabo de decir, la Organización Internacional de Empresarios, la OIT es una organización tripartita, para sacar comunicaciones de estas características hay que consultar a gobiernos, empresarios y trabajadores, no se saca tan fácilmente, envió el 3 de marzo una carta a la OIT pidiendo que se expida sobre la situación en Venezuela. Sí. No por nada que tenga que ver con los 15 empresarios. Sí, sí, dice que hay empresarios que se están deteniendo empresarios, habla difusamente de eso. Y lo que evidentemente el diario ha tomado es esta carta de los empresarios como si fuera una carta o una declaración de la Organización Internacional del Trabajo. Muy similares las... lo que dice la carta con lo que dice la nota. ¿Y la Organización Internacional del Trabajo no se pronunció? No se pronunció. Y si se pronuncia, vamos, ante temas tan delicados, tiene que buscar un consenso entre quienes son partes, es decir, gobiernos, empresarios y trabajadores. No es tan sencillo el funcionamiento para que la OIT de manera autónoma determine una cosa de estas características. Pero si es una mentira lo tiene que desmentir rápidamente. Debería desmentirlo. Hoy no hubo ninguna desmentida. Estuvimos mirando hasta hace un rato todas las cuestiones oficiales, páginas, comunicados de prensa y no hubo desmentida. Bueno, parte de la campaña mediática entonces y de la guerra psicológica para demonizar al gobierno de Nicolás Maduro queda por reconfirmar, porque esto es una portada. Es la portada de hoy. Que hay que reconfirmar si esto es mentira o verdad, porque si es mentira reviste una gravedad importante. Me imagino que esto traerá algún coletazo adicional. Debería traerlo. Comentándolo aquí. Le pregunté también a colegas en Venezuela si sabían algo y no hay ninguna información al respecto. No llegó ninguna comunicación a Cancillería. Bueno, sigamos entonces. Vamos a darle seguimiento a nosotros también. Vamos a Venezuela, el universal. Consejos de Estado y de Defensa llaman a unirse frente a Estados Unidos, publica este periódico opositor caraqueño y venezolano. Esto fue en una reunión que encabezó el vicepresidente Arreaza y donde, como lo anunció también el presidente Maduro, se van a hacer también este fin de semana sábado ensayos defensivos ante la amenaza de Estados Unidos. Venezuela se toma muy en serio las palabras y la orden ejecutiva de Obama. Seguimos. Nos vamos a Uruguay. Hay un problema diplomático ahí importante entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. Ahora te lo contamos, pero vamos con la portada. A ver, vamos a verla, a leerla y a explicarla, a meter el contexto también. Dice la juventud desde Montevideo. Aguante Montevideo. ¡Qué vergüenza esa declaración! Se refiere a la declaración de Sendik. O sea, esto es un textual de Maduro. Sí, sí, exactamente. Maduro dijo, un amigo en el sur declaró que no le constaba la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Esto es a raíz de la declaración del recientemente electo vicepresidente del Uruguay, Raúl Sandik. Al gobierno uruguayo no le consta que haya injerencias externas en Venezuela, dijo el hijo del famoso guerrillero fundador de Tupamaros. O sea, el vicepresidente de Uruguay, el que viene después de la gestión del PP, vicepresidente de Tabaré Vázquez, dice que no le consta que haya injerencias externas en Venezuela. Esto fue contestado en duros términos por el presidente Nicolás Maduro. Y obviamente generó otra respuesta de la Cancillería uruguaya después de la declaración de Maduro. Y esto fue lo que provocó la suspensión o retardación del encuentro... Eso no está confirmado. Eso no está confirmado. Aparentemente... Hay dos versiones sobre la suspensión de la reunión de emergencia de UNASUR, que debía ser hoy... En Caracas. Y finalmente va a ser el sábado en Quito. Convocada por... Porque la presidencia pro-témpora es del Uruguay, recae en Tabaré Vázquez. El PP Mujica... Esta versión indica que podría haber habido una orden o un lobby de Estados Unidos para frenar la reunión de UNASUR en Caracas. Por eso le comento. Sigamos, sigamos con las tapas. Lo importante es que UNASUR se va a reunir de emergencia. Sus cancilleres estarán el sábado en Quito. Permítame sobre este tema, porque declaró el Pepe Mujica. Dijo, no necesito pruebas de la injerencia estadounidense. Si se meten en todos lados, declaró el senador y expresidente uruguayo. Dijo también, estamos podridos de que se metan. Yo creo que es un error, porque hay que ver el contexto de lo que pasa en América cuando empieza a distenderse la relación con Cuba, cuando el gobierno de Colombia suspende los bombardidos de la FARC. Que no joda a Estados Unidos, expresó el mandatario, el exmandatario uruguayo. O sea que, poniendo también una... Eso evidencia que hay algunas líneas divergentes dentro del Frente Amplio, obviamente. Que además el Frente Amplio había sacado una declaración apoyando a Venezuela a principio de esta semana, muy contundente. Me voy a, o nos vamos más bien, al Ecuador. Meta. El telégrafo. Ecuador formó parte del plan Cóndor. Muerte de Roldós, un expresidente ecuatoriano, pudo ser una ejecución extrajudicial. ¿Quién lo dice? Esto lo dice el fiscal galo Chiriboga, que solicitó la desclasificación de otros documentos de la seguridad nacional estadounidense para determinar si el avión, recordemos del expresidente Roldós que cayó en el año 81, que se conoció como los avionazos, porque también ocurrió con el presidente Omar Torrijos de Panamá, fue una operación de la CIA. Por eso habla de una ejecución extrajudicial. Hay muchos indicios que indican que de esta manera ocurrió. Así es, hace años que se especula con que a este presidente ecuatoriano pudo haberlo asesinado la CIA en un acto terrorista. Interesante que no nos olvidemos de la memoria del pasado y se sigue investigando y se reclame justicia por estos hechos. Algo que pasó en el año 81, pero en el año 2012 fue lo del avión de Evo, o 2013? No, 2013. 2013. En 2013 casi podrían haber hecho caer el avión presidencial de Bolivia. Otro avionazo, ¿no? Digo porque parece que pasó hace mucho y pasó hace mucho, pero ojo con nuestros amigos de la organización terrorista CIA que sigue vivita y coleando, lamentablemente. Vamos a una nota de Hispan TV. Policía de Estados Unidos causa más muertes que terrorismo. ¿Es una nota o...? No, no, es una tapa. Una tapa. Esa es la cinco, por favor. Están poniéndolo en eso. ¡Vámosla! Policía de Estados Unidos provoca más muertes que el terrorismo, dice... ¿A qué no sabe de quién es el estudio? Y me imagino que debe ser del Partido Comunista de Cuba. ¿Le suena a Buró Federal de Investigaciones? FBI. El FBI. Our Friends del Frente de Buró de Investigación. Seca. Y el Frente Faragundo le faltó decirle. Sí, le iba a decirme. En el camino me volví pa' atrás. Saludos al FBI. Hay que poner... ¿Por qué no ponemos la canción del FBI de... Querido FBI de Calle 13. ¿Puede buscarla, Gustavo, ahí? Querido FBI de Calle 13, para dedicarle a estos amigos también que, de vez en cuando, también tienen que matar a algunos latinoamericanos por ahí. Además de las labores internas que realizan. Pero ahora dicen que hay más policías... Que la policía mata 58 veces más a ciudadanos estadounidenses que el terrorismo mundial, digamos. Es un pequeño dato, ¿no? Es un dato. Estamos hablando de una cifra que es de... El año pasado fueron 26 las víctimas en Estados Unidos en actos terroristas contra 900 víctimas a manos de policía. Me imagino que UNASUR, en su reunión de canciller desde el sábado, declarará nuestra emergencia por la amenaza a nuestra seguridad que implica a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y a la propia, porque están matando gente, siguen los temas raciales. Yo diría que Estados Unidos... Las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos nos preocupan. Estados Unidos tiene una población... El 26% de la población es latina o negra. Y si uno ve las cifras respecto al peligro social que conlleva pertenecer a uno de estos dos colectivos, creo que la emergencia nacional la tiene que crear Estados Unidos para defender a esta gente, a veces del propio Estado que los asesina, los discrimina. ¿Qué señas me hacen por ahí? Estamos un poco catastróficos hoy. ¿Que está querido FBI? No puede. Bueno, no importa, no importa. No importa, pero no hace falta. No se puede, no se puede. Vamos a Bolivia. Nota que hicimos para Hispan TV. Entrevistamos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sobre este tema de Venezuela, justamente. Vamos a ver la pieza, porfa. La reciente declaración de Estados Unidos anunciando que Venezuela es una amenaza para su seguridad nacional ha causado inquietud en toda la región. Bolivia no podía ser la excepción. Y para analizar este tema mantendremos una entrevista en exclusiva con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. La presidenta adelantó que la Asamblea Plurinacional se encuentra trabajando en una resolución de condena a las medidas adoptadas desde Washington. Creo que es hora no solamente, como lo ha dicho el presidente Evo Morales, de rechazar este tipo de actitudes, sino de tomar acciones conjuntas de instancias como CELAC, como UNASUR. La titular de la Cámara de Diputados se mostró preocupada por una posible intervención militar en Venezuela y manifestó claramente que Bolivia no está al margen de la situación. Para nosotros el proceso y la revolución venezolana es como si fuera nuestra, es parte de lo mismo, es una sola revolución. Tienen que saber el imperio norteamericano que si se mete con Venezuela se está metiendo con todos, con todo el continente. Desde Caracas el presidente Maduro destacó el apoyo brindado por el gobierno boliviano. Conversé con el presidente Evo Morales y me dijo especialmente, compañero Maduro, darle el saludo del pueblo boliviano y del presidente Evo Morales a todo el pueblo venezolano y que cuente con todo el apoyo del Estado Plurinacional de Bolivia para defender a Venezuela como defender a la propia Bolivia. Presidenta, quería pedirle y como autoridad del Estado Plurinacional si pudiera enviarle un mensaje al pueblo venezolano. En este momento que sabemos que es duro, sepan que a miles de kilómetros estamos miles, millones de bolivianos con ustedes, que no vamos a permitir que se actúe violentamente sobre ustedes. Andrés Salari, Hispan TV, La Paz. ¡Gracias! Y a propósito, saludamos a los adolescentes que nos sintonizan siempre. Hoy me saludaron algunos chicos de 14 años. Al final el otro día que se preguntaba si había niños o adolescentes viendo Ojo con los Medios. ¡Excelente! Muy bien. Aguante los niños y los adolescentes y los ancianos como nosotros también. ¡Un abrazo grande! ¡Vamos! ¡Y venimos! ¡Vamos! 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 Lo que tengo acá en la noticia, este teléfono lo voy a meter en candela. La agencia EFE está citando una declaración de un jefe militar estadounidense que ahora les voy a contar después de ver la primera parte de una locución del presidente Nicolás Maduro hace pocos minutos en Caracas. Un poquito más de contexto. Se dieron en el marco, en todo el país hubo marchas antiimperialistas repudiando las medidas de Estados Unidos y el presidente ahí en la tribuna del Palacio Miraflores, la Casa de Gobierno, terminó hace apenas una horita este discurso y les trajimos un par de extractos recién salidos del horno. ¡Vamos! En todo el país se ha levantado una ola de rechazo al gobierno impugnado. imperialista de Estados Unidos. Una ola de valentía, de coraje, porque al pueblo venezuelano no le tuerce el brazo ningún imperio de este mundo. No ha nacido el imperio que le tuerce el brazo al pueblo de Venezuela. Y uno a pesar de que nosotros, a pesar de que conocemos tanto al pueblo de Venezuela, venimos de sus catacumbas más profundas, venimos de los barrios, de las fábricas, venimos de las luchas profundas de nuestro pueblo. No deja uno de impresionarse la inteligencia, la sabiduría, la fuerza de las movilizaciones en todo el país. Quiero saludar a todos los miembros de la gran misión Vivienda Venezuela que se lanzaron por miles a las calles hoy. ¡Qué buen ejemplo ha dado la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Adelante, grandes misiones! ¡Adelante, misiones! ¡A defender la patria! ¡A defender el derecho a la igualdad! ¡A defender los derechos sociales de la revolución en la calle! ¡Adelante! ¡Y así también vimos a la juventud de los liceos hoy en todo el país, en todos los liceos de la patria, se están dando actos de repudio a la declaratoria de Venezuela como amenaza de los Estados Unidos, en todas las fábricas allá en Benalúm, en Sidor, en los campos petroleros. Es una ola que se levanta de dignidad, de conciencia. Y déjenme decirle, camarada, se los voy a decir al ritmo de la charrasca. Se los voy a decir la más grande garantía de que nunca jamás la bota imperial va a tocar la tierra sagrada de Venezuela, es la unión del pueblo venezolano y su movilización permanente, su organización, que toda esta conciencia, toda esta valentía, se transforme en movilización, en lucha. Esto ocurría hace pocos minutos, como le comentábamos, y fíjese esta declaración que me llama una vez más la atención. Dice, el jefe del Comando Sur de Gringolandis afirma que Venezuela está cerca del colapso y de implosionar. Esto lo hizo ante una audiencia en el Senado de Estados Unidos. El jefe militar para Suramérica y Centroamérica. John Kelly, el general John Kelly, dice que está muy triste por lo que pasa en Venezuela. Lo que yo me pregunto... ¿Se acuerda también que dijo el año pasado que Venezuela estaba al borde de una catástrofe en términos económicos? Este mismo personaje. ¿Por qué un militar estadounidense va al Senado y opina sobre Venezuela? Me estoy yendo a la raíz. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos estudia qué pasa en Venezuela? Porque aparte es el... El ejército, además. Sí, sí. Porque aparte en este caso es el jefe del Comando Sur. Recordemos que el Comando Sur es todo el teatro de operaciones que Estados Unidos impone desde el nacimiento de Centroamérica para Sudamérica, para control. No veo por qué tiene que haber un militar estadounidense estudiando qué sucede en Venezuela. Más allá de lo... No me interesa qué opina. No veo generales bolivianos, argentinos o brasileros emitiendo opiniones ante el Senado de sus países sobre cuál es la situación social de Estados Unidos o de cualquier país. Sí, no. Es una clara muestra de que Estados Unidos cree que puede opinar y tiene el... Es un... El deber moral. Es el problema cuando escuchamos muchas declaraciones de presidentes de Estados Unidos que hablan de que son el pueblo elegido, que están designados para... No sé. En todo caso me podría parecer correcto que un militar estadounidense diga me preocupa que México compre 800 aviones rusos, porque son temas militares. ¿No? Me preocupa el armamentismo de la región, qué sé yo. Pero la situación social de Venezuela no entiendo por qué es objeto de estudio del ejército de Estados Unidos. Hay más. Dice... Fíjate esto, porque acá me parece que está cuál es el plan de Estados Unidos indirectamente. Que además es algo que nosotros veníamos evaluando sobre por qué buscan una salida de caos a la situación y por qué impulsan el caos dentro de Venezuela. Dice... Dice este militar gringolandis. Saludamos a la embajada, que siempre nos miran. Al final no nos llamó Brennan para... No. Saludan. Peter... Para hacerle un videíto. Nice to meet you. Si Venezuela, dice este general Kelly, recorta los programas sociales y continúa la escasez, algo que parece inevitable, eso podría provocar mayores tensiones y protestas. Lo que podría llevar al presidente Maduro a tomar más medidas represivas contra manifestantes y la oposición. Eso más que analizar la realidad, eso es lo que ellos están impulsando. Lo que quieren, sí. Que haya un caos interno que Maduro tenga que reprimir para después derrocarlo y aplicar una terapia de shock que acabe con toda la política social de la revolución bolivariana. Es que si no, no lo van a poder hacer. Sí, la salida democrática no les sirve porque implicaría tomar una decisión política respecto al estado de bienestar que se generó en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 99. Entonces, claro, ellos quieren tirar abajo todo eso para volver a instaurar modelos del capitalismo salvaje. Y mirá esto, esto es interesante también, dice. Dice el amigo Kelly, del Comando Sur. Cierren el Comando Sur, no necesitamos que estudien el Comando Sur. Me imagino que debe salir un montón de plata de los contribuyentes estadounidenses destinados a que unos militares investiguen qué pasa en nuestras sociedades. Me parece absolutamente absurdo. Podrían cerrarlo y distribuir ese dinero entre las poblaciones más necesitadas de los Estados Unidos, que hay muchos. Son más de 40 millones de pobres que hay, de onda, ¿no? Bien, dice este hombre. Dice, si Venezuela se ve obligada a recortar su aportación a Petro Caribe, recordemos que Venezuela impulsó el programa de Petro Caribe con el que le suministra petróleo a precios subvencionados a muchos países pequeños del Caribe, dándole una ayuda muy importante, no solo del Caribe, sino también de Centroamérica. Entonces dice que si se ve obligada a recortar los aportes de Petro Caribe, eso podría desencadenar un desplome a nivel regional, lo que incrementaría el riesgo de mayor migración hacia los Estados Unidos. Lo que estaba pensando es que en realidad deberían agradecer estas políticas de la revolución bolivariana. porque evitan que mucha gente con muchas dificultades económicas migre hacia la potencia del norte. Y esto lo hace Venezuela. Deberían hacerlo ellos Petro Caribe, no Venezuela. Sí, exactamente. Pero no. Hay un terremoto y te mandan 12.000 soldados a Haití. Bueno, ahí demuestra cuál es la decisión política. Pero esto es demencial. Hay una política de inclusión que impulsa la revolución bolivariana y ahora ellos están preocupados, porque si la revolución bolivariana tiene problemas, se van a terminar esos programas y entonces va a haber más migrantes hacia Estados Unidos. ¿Y por qué no lo hacen ellos? Esas políticas sociales. Si son la principal potencia del mundo. Cierren el Comando Sur y hagan Petro Caribe. Con esa plata. Imagínense. Es que es una cuestión filosófica. No, es cultural. Los cambios culturales son los que más tardan a lo largo de la historia y me parece que Estados Unidos necesita un cambio cultural respecto a sus relaciones con el resto del mundo. Y de paso que si hacen eso nos dejan sin discurso. ¿No? Cerramos. Porque vamos a tener que aplaudir. Le prometemos que cerramos. Ojo con los medios. Se los prometemos. Bien. No creo que ocurra. Vamos con una más de Maduro. Por favor. Son seis minutos. Adelante, presidente constitucional de Venezuela. Yankees go home. Si algo positivo podemos decir que tiene toda esta coyuntura es que ha salido de su madriguera los verdaderos enemigos de la patria que nos han hecho la guerra económica, la guerra política, la guerra psicológica, los intentos de golpes de Estado. No se aguantaron las ganas. Ante fracaso y fracaso y fracaso de a quienes no dudo, compañero, no dudo un segundo en calificar como agentes del imperialismo de gobierno extranjero en Venezuela. Así califico yo hoy a la luz de esta coyuntura a la macoya política de la ultraderecha que ha pedido la intervención de Venezuela. ¡Agentes antipatria! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Todos los patriotas, todos los revolucionarios, todos los socialistas y chavistas tenemos que ser intelectuales y obreros, obreros y intelectuales. ¿Cómo es eso? Tenemos que tener capacidad para pensar con cabeza propia. Tenemos que tener capacidad para debatir en colectivo las ideas democráticamente. Tenemos que tener capacidad para estudiar, comprender los fenómenos de la vida, de la sociedad, de la política del siglo XXI. Y tenemos que tener capacidad para ir a trabajar donde nos toque y ser los mejores trabajadores, las mejores trabajadoras, eficientes, productivos, disciplinados. Si mi papel como trabajador es manejar un autobús, yo debo manejar ese autobús y que a quienes les presto servicios se sientan felices. Seamos vanguardia todos los días, seamos militantes del amor, de la solidaridad, del socialismo verdadero. El socialismo no nos va a caer como un aguacero del cielo. Del cielo cae agua y bendita. Muy bien. El socialismo tenemos que construirlo como quien siembra la tierra, cuidando la semilla, sembrando en tierra fértil, levantando la mata y luego cosechando con amor lo que nos dé. ¿El socialismo se hace todos los días o no se hace? ¿El socialismo es concreto o no es socialismo? ¿El socialismo es humano y representa al individuo y a la sociedad o no es socialismo? El socialismo de lo real, de lo pequeño, de lo humano, de lo concreto, de todos los días. El socialismo del individuo, de la familia, de la comunidad, de la fábrica, el socialismo verdadero. Gran tarea que tenemos encima. Ese es el rumbo principal. No nos dejemos desviar, ni por el imperialismo, ni por sus amenazas, no. Ustedes saben cuál es nuestra victoria estratégica. Por encima de los agentes vendepatrias y del imperialismo, la victoria estratégica es que todos los días avancemos en la construcción del socialismo, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en la esquina, en la calle, en la fábrica, en la universidad, en el liceo. Hacer irreversible la revolución de independencia y el socialismo del siglo XXI en Venezuela es la gran victoria estratégica frente a las amenazas imperialistas. Eso es lo que yo vengo a decirles a ustedes hoy. Las amenazas imperialistas las derrotaremos. Hemos sacado al monstruo de su madriguera y ahora el monstruo gigante no sabe qué hacer con sus amenazas. El monstruo quedado desnudo frente al mundo. Había venezolanos y venezolanas que dudaban. Los hacían dudar todos los días. No, Estados Unidos, que se ha metido Obama con Venezuela, no. Bueno, ahí está. Ya esto no es especulación periodística. Ya no es un discurso de Maduro, no. Es una realidad. Los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, ha cometido la aberración histórica más grande y le va a costar muy caro en lo político, en lo diplomático, en lo humano, de calificar a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela no es, no ha sido, ni será jamás amenaza para el noble pueblo de Estados Unidos. Jamás. Ni para ningún pueblo del mundo. La única amenaza que hay contra el pueblo de Estados Unidos son sus propios gobernantes que los mandan a la guerra. La única amenaza que hay para los pueblos del mundo son los drones y misiles que mandan asesinar a hombres y mujeres inocentes en Irak, en Libia, en Siria. La única amenaza que hay en el mundo es los Estados Unidos que ha castigado a Cuba con un bloqueo comercial y financiero 53 años por el único crimen del pueblo cubano de querer ser libre, soberano, independiente. Ahí está el presidente Maduro en el discurso de hoy, en una marcha contra la injerencia de Estados Unidos. ¿Te acordás con qué empezamos, ojo, con los medios hoy? Vamos a verlo. Con la portada del ABC, ¿no? Maduro detiene a 15 grandes empresarios. Ahora volvamos. Con eso empezamos y esa es la portada de uno de los periódicos más importantes de España hoy. Estaba preparando, porque te van quemando la cabeza los medios de comunicación y generando, imponiendo esas matrices de opinión para dirigir a la sociedad, a nosotros, en una dirección o en otra. Entonces acá te mostraban Maduro detiene a empresarios, hay una oleada represiva en Venezuela, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora otra nota y fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Esta nota es de la televisión española. Entonces están inoculando a la sociedad española, desde hace mucho tiempo, contra la revolución bolivariana, pero en este caso el tema es las detenciones arbitrarias del gobierno venezolano. Vamos con la nota. El Parlamento Europeo ha pedido a Nicolás Maduro que ponga fin a la persecución de la oposición en Venezuela y que libere al alcalde de Caracas y otros líderes opositores. Ha sido Álvaro López de Boicochea en una resolución de los cuatro principales grupos que ha contado con el voto en contra de Izquierda Unitaria. Ha sido 384 votos a favor, 75 en contra y 45 abstenciones. La resolución la han apoyado los cuatro grandes grupos de la Eurocámara, populares, socialistas, conservadores y reformistas y el grupo liberal. Y en contra ha votado la Izquierda Unitaria Europea. Entre los eurodiputados españoles han votado en contra los de Izquierda Unida, Podemos, Compromís, Esquerra y Bildu. La resolución no contempla sanciones, pero supone un enérgico toque de atención ante los abusos del gobierno de Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo ha dicho no a las detenciones arbitrarias, a la criminalización de la oposición, a la vulneración de los derechos humanos. Ha recordado que Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y muchos otros permanecen encarcelados en prisiones militares por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Al gobierno de Nicolás Maduro le recuerdan la importancia de la independencia del poder judicial y de la separación de poderes en democracia. También le piden que ponga fin a la persecución política y que ataje la censura en los medios de comunicación. La Eurocámara ha denunciado decisiones como la de autorizar a la policía el uso de armas de fuego para controlar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas y pide que se garantice la participación de todos en la vida política. En contra de la resolución han votado los eurodiputados españoles de Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y Bildu. España es la última parada de la gira de la esposa del alcalde de Caracas para denunciar la situación de su marido. Hoy se ha reunido en el Congreso con todos los grupos, a excepción de la izquierda plural que dice no haber sido invitada. El líder del PSOE ha pedido la liberación de los opositores encarcelados y la Secretaría General del Partido Popular se ha comprometido a velar por los derechos humanos de los venezolanos. La esposa de Antonio Ledezma ha lamentado que Podemos, con cuyos representantes se reunió en Estrasburgo, no condene lo que está pasando en su país. Toda persona que tenga talante verdaderamente democrático, si no se manifiesta, pierde la oportunidad de sacarse una foto con la democracia. Mañana también Mariano Rajoy se reunirá con ella en la sede nacional del Partido Popular. Bueno, así se va demonizando a través de medios de comunicación masivos la imagen de un gobierno que les molesta. Ahora, fíjese, me parece que no es un dato menor, hay más eurodiputados preocupados por la situación de la oposición en Venezuela que opositores venezolanos. Cuando se llamó una manifestación para protestar en contra de un año, por un año de la detención de Leopoldo López, no había más de 150 personas. Y después, fíjate, porque podría haber una nota así, y está bien, ¿por qué no se preocupa el Parlamento Europeo por la declaratoria de Estados Unidos acerca de que Venezuela es una amenaza para su seguridad nacional? Porque podrían pensar que Estados Unidos quiere convertir a Venezuela en una nueva Irak o Afganistán, tranquilamente, y eso no les preocupa. ¿No les preocupa a Ucrania? Digo, que les preocupa por lo menos que le preocupen las dos cosas. ¿No? Nos preocupa a las arbitrariedades del gobierno de Maduro, ok. Y también que Estados Unidos diga que eso es una barbaridad. No, no lo dicen. Hay una mirada, obviamente, unidireccional sobre lo que pasa en Venezuela y los medios de comunicación también están súper alertas para llevarnos en ese sentido, obviamente. Pensar que, por ejemplo, el líder independentista vasco Arnaldo Tegui permanece en prisión hace ya larguísimos años, por impulsar un proceso de paz, de desarme de ETA y de unión de los partidos de izquierda a Barzales y está preso. Y eso parece que no. Esos presos en España están completamente silenciados. Me gustaría que pongamos algún día, yo sé que a veces no nos da tiempo, pero algún discurso de Arnaldo Tegui, que es un dirigente espectacular, preso en cárceles españolas. Sí, o el otro caso, por ejemplo, el caso de Guncaria, un periódico en euskera, que fue cerrado y clausurado y sus líderes editoriales puestos presos. Luego se descubrió, diez años después, que todo había sido un montaje del Estado en su pelea contra el independentismo vasco. ¿Qué pasó con eso? La libertad de expresión, un diario cerrado bajo acusaciones falsas, los que perdieron su trabajo, los que fueron encarcelados. El propio canal iraní Hispantv, que se veía en el servicio de cable de toda España hasta que se dieron cuenta que era iraní y lo retiraron y ahora entonces Hispantv no se puede ver en España. Eso nunca lo trató el Parlamento Europeo ni nadie. Los canales kurdos, por ejemplo, en Europa, que son cerrados porque pertenecen al PKK, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y son cerrados y creo que jamás va a tratar esas voces silenciadas el Parlamento Europeo. Dale, vamos a hacer una pausa. Yo creo que si mucha gente que nos ve del otro lado dice estos son dos locos. Porque es que esto no sale nunca en los medios de comunicación. Entonces, como todo el tiempo te taladran en contra de una sola dirección, que es la izquierda, sea donde sea, cuando viene alguien y te dice no, pero ¿sabés qué? Del otro lado hay arbitrariedades y peores. Como vos no las conoces, porque los medios no te las presentan y no están en la agenda diaria, lo más lógico es que estos dos son unos extremistas. Aparte, cuando los medios mienten lo ponen en tapa y cuando tienen que rectificar o desmentir va en un pirulito en la página 46, lo más oculto posible. Pero el trabajo ya está hecho de difamación. Bueno, en este marco de buena onda le recomendamos al Parlamento Europeo que haga algún pronunciamiento sobre esta medida de emergencia nacional dictada por el presidente Barack Obama en contra de Venezuela a la que considera una amenaza su seguridad nacional. Nos parece que el Parlamento Europeo debería destinar algunos minutos para tratar esta grave amenaza, pero no de Venezuela a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a Venezuela, conociendo los antecedentes de Washington cuando le dice al mundo este país o este líder o este movimiento es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Corte en ojo con los medios, ya volvemos. No te pierdas lo que sigue. Doctor, creo que es momento de despedirnos. Nos despedimos, sí. Porque queremos dejarte con una valoración del programa Zurda Conducta, una entrevista con el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, el amigo Roy Chatterton, que siempre da cátedra. Y además, dentro del informe este, los amigos de Zurda Conducta pusieron una de las pastillitas que hemos hecho sobre la manipulación mediática en Venezuela. La que hicimos desde acá. Hermanados, entonces, Bolivia y Venezuela no es para menos. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau. La presencia es el final de una fantasía que exceptuaba al presidente de los Estados Unidos de la barbarie del imperio. Él, en realidad, no es el que manda en los Estados Unidos para efectos formales y ciertas decisiones. Evidentemente, sí lo hace. Pero el imperio es mucho más poderoso que los funcionarios, los altos funcionarios electos es una urdimbre de intereses siniestros ubicados políticamente a la diestra y que pretenden apropiarse, es decir, robar, porque estamos hablando de ladrones, territorios, riquezas, toda suerte de recursos porque son insaciables y están en búsqueda de nuevas oportunidades. Entonces, todo lo que uno ve, esta adicción a la guerra de parte de los Estados Unidos y que denunció muy bien el canciller de Nicaragua, Miguel Descoto, es algo más que un país que está en guerra, es un país adicto a la guerra y cuando no la hay, la procura. Y en los últimos años, y ya sin ningún tipo de pudor ni de rubor, se lanzan, desestabilizan. Usted ve en el caso de Ucrania, ellos allí pretenden hacer lo que en sus tiempos ni Napoleón ni Hitler pudieron, que es llegarle a Rusia. Y están en una provocación permanente con la creencia de los tontos que influyen en las grandes decisiones de ese país de que su poder atómico es mucho mayor que el de Rusia. Por lo tanto, ellos pueden destruir a Rusia 240 veces, mientras que Rusia solamente los puede destruir a ellos 180 veces. Esa es un poco la mentalidad de lo que estamos hablando. No estamos hablando de gente sofisticada. Los Estados Unidos es un país que tiene crisis de estadistas. No los produce en cantidad como sí lo ha hecho Europa, la América Latina o algunos países asiáticos. Es el poder del dinero, es el poder de las grandes corporaciones, es el poder de una dictadura, es un poder de un Estado policial que se impone sobre su población y sobre las poblaciones de otras regiones del mundo. Y siguen matando gente, pero ha sido en todas partes y no matan gente solo cuando lo hacen directamente, a través de sus esbirros, a través de sus vasallos, en toda América, como lo hicieron en América Latina en tiempos de la dictadura, en América Central. Saquen la cuenta de los muertos en Guatemala o El Salvador o los muertos en Colombia. En Panamá. En Panamá, en Chile, como destruyeron el barrio de Chorrillo, en Panamá, por todas partes. En este momento vamos a ver el video número 29 y ya regresamos con más de zurda conducta y nuestro hermano La Cátedra de la Noche, Chávez. Así es. Este es el senador estadounidense Marco Rubio, del ala ultraderechista del Partido Republicano. Siendo un estudiante destacado en la Universidad de Leyes de Miami, fue reclutado por la congresista anticubana Iliana Rosletinen. Y las tropas cubanas que están en Venezuela, hay posiblemente hasta 60.000 tropas. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio es uno de los líderes de la campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, como Plataforma Comunicacional para América Latina, cuenta con el apoyo incondicional de la cadena CNN. Las sanciones sobre Maduro van a tener efectos dramáticos. Nuestro modelo de libertad y democracia inspira a la gente. Tenemos que defenderlos cuando son amenazados, especialmente cuando son amenazados en nuestro patio trasero. Especialmente cuando son amenazados en nuestro patio trasero. No, estos son unos personajes educados en la escuela del odio. En la escuela del odio al mismo tiempo en la escuela del consentimiento en el sentido venezolano de la palabra, del mimo, es un niño rico. Ustedes lo ven, la gente hasta por los peinados se ve la gente arregladito, parece muñecos de torta. Una persona que con su palabra pueda sembrar muerte, hambre, destrucción, analfabetismo, tiene que ser una especie de si no genio porque no lo es, si instrumento del mal, del infierno. Al fin y al cabo son representantes del imperio del mal y así se entiende.